¿Qué significa esto? No me digas que viniste a hacer estas porquerías en mi carro Es que no teníamos ¿Cómo que no teníamos? No teníamos, vamos ¿Se acuerdan de la broma que me hizo mi hermano? Pues sí, esta de aquí Prima, abrimos Porque ustedes me tratan de ver a mí Prima, te digo Parece Pues ha llegado el momento de vengarme Y con lo que más quiere Su baby O sea, el carro He conseguido nada más y nada menos que Esto Lo que los hombres utilizan para no tener crías Un gollito Así que chicos, comienza la broma Vamos a ver No me sale de malo pero Comencemos Ahora sí muchachos Ya estoy llegando a la casa Tan tan He llegado Qué nervios Dios santo, qué nervios Estaba enojadísimo Llame, 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 llame He llegado Y vos malo que llamas Yo estoy diciendo que tengo que irme a esta reunión y vos nada Ay ¿Qué me ves la hora que vienes, hija? ¿Qué no tenés monas? Pero me nervita, hijo, rapidísimo ¿Qué tal y el carro susísimo como me trae? Yo te mandé limpiecito ¿Qué te vas a dar lavándome después? ¿Qué no te fuiste? ¿A casita a comer con un amigo? Te dije pues ¿A comer con un amigo? O sea, ¿qué? ¿Me pides el carro para hacer pasear a tus amigos? No tenía para el taxi Y él me iba a invitar a comer Tres horas para comer Ay, vos Qué exagerado Sí, todo sucio, hija Pero, ya no me preparás Si vas a estar así de venido Pero, ¿cómo? La siento ahí adelante Todo esto así No alcanzo, pues No alcanzo Jessica ¿Qué? Ven para acá Ven para acá ¿Y ahora qué? Me falta gasolina de decir ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se va a significar que no sabes? ¿O qué no has utilizado? ¿Qué es esto? Jessica, ¿qué es esto? ¿Ya quieres sucia? Mira, pues, y usado No seas cochino No me digas que viniste a hacer estas porquerías de mi carro Es que no teníamos ¿Cómo que no teníamos? No teníamos Vamos ¿Y estás pensando lo que estás haciendo? Es mi carro Y estás haciendo porquerías de mi carro Piensa No son porquerías No están bien Haciendo hacer compilón Pero no es mi carro, pues ¿Qué no tienes? Que se sala No se sala No se sala Abusiones de... Vállate mejor sucia Mira, mira, mira Mira, mira Todo usado todavía aquí Deberías estar orgulloso de mí ¿Por qué? Que me cuido Al menos estés decente Si vas a hacer tus cochinadas botas lejos No, pues, aquí en el carro Yo no me di cuenta Pues, él me ha dado botando Ahí sí Carca mejor Sí, pues, rapidito Sí te dije, pues ¿Yo para eso te presté el carro? ¿Ah? Ay ¿Para eso te presté el carro? Dime Sí, pero, ay ¿Cómo que vos no hicieras también? Pero no, pues, así que fueras hombrecito Siquiera mira Entonces una mujercita Cochina ¿Cómo que no me va a dar ganas a mí también? Verás lo que me estás respondiendo Ay ¿Con quién saliste? A ver, ahorita ¿Con quién? ¿Con quién saliste? ¿Con quién saliste? Con un amigo tuyo mismo ¿Con quién? ¿Con un amigo tuyo? Que me digas con quién saliste Muévete Muévete, cochina Dime ¿Con quién saliste? Ay, ya te estoy diciendo Pues con No me hagas que se la pasen Ya Es una broma Qué tonto Ya el ratito me quieres Pero visa, pues Mira, broma, broma, broma ¿Cómo quieres tener para su chiste? Sí, es una cremita hidratante Ponete ¿De qué no ves que ahí está su? Todavía comí eso ahí Sí, ni me fui tan lejos Acasito nomás me fui A dar una vueltita Ah, rapidito Ve ahí está, ve ahí está Ahí está, cochina Ah, coi Toma tú, cremita, toma Toma tú, cremita, toma Toma tú, cremita Toma tú, tontas bromas Quita de aquí ¿Cómo que yo no tuviera Tiro a sus bromas? Ya, cabrón, me fui tan lejos Ahí, ahí ve, ahí está un poco manchado No, no, porque estoy de apuro No, no, ya vengo Aquí, aquí, justo aquí Ya vengo, ya vengo Vas a ver, ahí te hago un poco manchado Amigo, se enojó muchísimo Y ahora sí Que me hará cuando regresen Pero bueno Esto ha sido todo por hoy Si quieren que les siga haciendo otra broma A Tiroquén, pues Sigan viendo estos videos Chao